El verdadero dueño del rating, por más de seis años, anfitrión del programa número uno de la tarde. Sencillo, querido, admirado y jamás igualado. Conocido en toda Latinoamérica, con todos nosotros, Mario Bessares. ¡Hola! ¿Cómo estamos, Francisco y Madero? ¡Qué gusto tenerlos aquí! De verdad que gracias por esta invitación preciosa. De verdad que es un honor y un gusto estar aquí con esta lo que divertida cafetería que se llama... ¡De verdad que es un agazago con esta lo que divertida cafetería que se llama! ¡De verdad que es un agazago con esta lo que divertida cafetería que se llama! ¡Tiene Estrellita! ¡Sí, señor! ¡Tiene Maruca! ¡Sí! ¡Marquito! ¡Cipriano! De verdad que la vamos a pasar tan excelente porque vamos a buscar a la modelo del videoclip de Jerry. ¡Así vamos a estar, señores! ¡De verdad que vamos a empezar aquí! ¿Cómo están hasta luego? Bueno, trajimos hasta Pablito, caray. ¿Cómo están, Francisco y Madero? ¡Qué gusto! ¿Qué quieres, Pablito? Pues es que me vine de colado en el camión. Sí, pues sí, ya me di cuenta que no se dio cuenta a nadie. Pensaron que era la llanta de refacción. Oye, Mayito, ¿tú sabes qué le dijo? Una taza a otra taza. Es con lo mismo. ¿Cuándo llegó a Francisco y Madero? ¡Ah, caray, no! ¿No qué le dijo? Taza asombrada. ¿Y qué le dijo la taza a otra taza cuando ya realmente estaban ya aquí en Francisco y Madero? ¿Qué le dijo? ¡Taza alegre! ¡Eso es todo, señores! Y ahora sí, vamos, vamos a empezar con esto. Así es que, abróchense a los cinturones porque ¿saben qué? ¡Venga, mía! ¡Arriba, mano! ¡Sale! ¡Arriba, mano! ¡Arriba! ¡Ey, ey, ey! ¡Sí, ey! ¡Todo listo para comenzar! ¡Con esta lucha cafetería! ¡¿Qué te va a llevar?! ¡Hasta el límite de la diversión! ¡No te da locura, te contacto con emoción! ¡Venga! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Esta lucha cafetería! ¡Venga! ¡Sí, cabrón! ¡Sí, cabrón! ¡Ya vamos a comenzar! ¡Esta lucha cafetería! ¡Vámonos! ¡Sí, cabrón! ¡Y nadie puede faltar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Qué bárbaro! ¡No podemos empezar este viernes! ¿Qué? ¡No podemos empezar este viernes así! ¿Por qué? Porque todos tienen que gritar, ¡hoy es viernes de perreo! ¡Qué es lo que yo quiero que me pida más! ¡Básame fuera! ¡Básame fuera! ¡Básame! 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 ¡Básame, Adelie! ¡Básame! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Pues si al perreo lo hacen ustedes, hombre, qué uno... ¡¿Cómo están?! ¡Báilele, báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! ¡Báilele, báilele! Me vine a dormir a todo el camino. ¿Por qué? ¿Dónde amanecí? ¡Cambió mucho el estudio! ¿Dónde estamos? Amaneciste en la preciosa ciudad de Francisco I. Madero. No, 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 ese es Veracruz, Choche. Y acá arriba, arriba, arriba. Espérame, 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 espérame. Los agarraste, los agarraste desprevenidos. Ah, ok. Agarra de este lado, güera, tú y yo, Arely, de este lado, en medio. Además les vale que griten, eh. Quiero que griten todos, todos, todos. ¡Y dice! Mayito, Mayito, vamos a gritar, arriba Madero. Arriba Madero, ok. Arriba, fíjate, yo tenía una hermana que se llama Alma. ¿En serio? Ay, no me digas. Mayito, ya sé, mira, nosotros vamos a decir, arriba, Francisco, y ustedes dicen, y Madero. Ok. Ándale, sí, arriba. Órale. Pues es que si no me están regañando. Arriba, nosotros, arriba, Francisco, y ustedes gritan, y Madero. Ok. Dale. ¿Están listos? Mejor decimos, arriba, Francisco, y Madero, Coahuila. ¿Y por qué lo dices? En el estado de Coahuila. Y tu mamá también. Óyeme. Ok, listo, y dice... ¡Arriba, Francisco! ¡Arriba! La mano viene arriba. ¡Arriba! La mano viene arriba. ¡Arriba! La mano viene arriba. La mano viene arriba. ¡Eh! Prrrrrrrrrrrrrrrrra. Y ahora sí. ¡Espérame, espérame, espérame! ¿Qué pasó, gordo? ¿Qué fue? Allá atrás no están levantando la mano. Están acalorados. Es que ahorita todos los de atrás se vienen adelante y los de adelante para todos. No, pero no se puede eso, los que están aquí son VIP. Pues para que vean todos, hombre. ¡Hicieron fila, Mayito! Oye, Mayito, nos da mucho gusto estar en la Feria de Madero 2014. Ajá. Porque se quieren mucho, aman a los del VIP. ¡Sí! ¡Sí! Les voy a pedir un favor a VIP, nada más no se suban a la silla porque acuérdense... Sentaditos, oigan, también están enfrente y dejen que vean los de atrás. Sí se pueden levantar, pero no se suban a las sillas. ¡Oh, bueno! Espérame, tú al lado del ombligo sí súbete para verte bien. ¡Ay, Mayito! ¡Oye! ¡Mamilita! Oye, Mayito, está bien padre la gente aquí. Está bien padre que haya mucha Feria, muchos juegos. ¡Sí, sí! Y sobre todo les trajeron este viernes Acábatelo para que todos ustedes se diviertan. Espérame, no te entendí. ¿Mucha Feria y muchos qué? Muchos juegos. ¡Ah, perdóname! Empecé, empecé otra cosa, disculpa. ¿Qué? ¿Entendiste? ¡No, no! ¡Esto no! ¡Muchos juegos! Bueno, también, ¿no? Digo, la gente de aquí sí es de... Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes el día de hoy, Mayito. Por supuesto que sí es un agasajo. Y ahora sí, preparen gargantas, niñas. Porque es el momento de presentar a los hermanitos de las meseritas. Yo, de mientras, voy al jacuzzi en lo que todo el mundo baila. A la sombrita. ¿Cómo dijo? Voy al jacuzzi en lo que todo el mundo baila. ¡Y ellos son... ¡Los Meseritos! B- Boys and B- Girls, come on, let's dance. B- Boys and B- Girls, come on, let's dance. ¡Gracias! 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 Esta vida me encanta El chamaquito hoy vive de lo que cantan Andando en la calle la guerra no le espanta Bajas y altas, tengo lo que quiero y lucho por lo que me falta Esta vida me encanta, me gusta, la gente me busca Dicen que allá afuera los enemigos me buscan Y el grito mejor Se buscan, que nada se buscan Y yo vivo real, sus amenazas no asustan Y en este momento déjeme presentarlos uno por uno Porque seguramente todos los cancaditos Han de tener sus propias fans Y él acaba de llegar Se están robando corazones por toda la República Mexicana Vestido de chaleco azul Y él es... ¡Sí, Abraham! ¡Sí, Abraham! ¡Sí, Abraham! ¡Sí, Abraham! ¡Sí, Abraham! ¡Supide! ¡Supide! ¡Claro que sí! ¡Le robaron totalmente lo Benjamín! ¡Ya no es el último King Trow! ¡Viene... Y anda dando, bueno, está empezando a dar maromas. ¿Cuál de los dos, señor? Está empezando a dar maromas. Ok. Y él es... ¡Chicharito! ¡Chicharito! No traes nada. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Machito! ¡Ya, eh, eh! ¡Espale! ¡Déjalo que se la quite! ¡Estamos en Francisco Madero! ¡Casi nunca venimos! ¡Perdóname, pero no se lo puede quitar, chicharito! No traes nada. ¡Eh, eh! ¡No traes nada! ¡Hombre! Oiga, está el señor hizo. Maguito Chicharito La gente se sabe su canción Se sabe su canción El Chicharito Chicharito El Chicharito El Chicharito El Chicharito Hasta el de seguridad se fue Ya venía Aquí está él, sí Viene de otro continente Ya sé quién es, señor Él es pelirrojo Como el bigote de Hasnín Y es exactamente Pero verdaderamente Es un galán ¿Estás hablando de mí? ¡Oye, me choche! ¡Y él es... ¡El Ruso! ¡El Ruso! ¡El Ruso! ¡El Ruso! ¡El Ruso! ¡Majito! ¡La gente se nos está vomitando! ¡Sí, señor! ¡Majito! ¡Majito! Tú y yo no nos vamos a citar la camisa Acaban de comer Espérate Tú no te lo podrás Yo sí ¡Ah, bueno! ¡Ese hace el ombligo sonriente! ¡Oye, Mayito! Ya huele a tocino aquí Contenso Es más, en este momento Todo Francisco Madero Va a conocer mi ombligo feliz ¡No, Mayito! ¡Sí, señor! ¡Guácala! ¡Qué asco! ¡Es el único que tiene ombligo feliz! ¡Ese es una hernia umbilical No un ombligo feliz! Es un ombligo feliz Te vamos a operar Yo también voy a enseñar mi ombligo ¡Yo también! ¡Ok! ¡Aquí está él! ¡Sí, sí! ¡Él no te mira! ¡Sí! ¡Escanea! Y anda buscando la modelo Para su videoclip Ayer le fue como en feria En premios fama Pero no hay nunca ¡Y ale! ¡Jerry! ¡No fuimos hasta abajo! ¡Espale! ¡Espale! ¡Ponte esa playera, Chihuahua, contigo! ¿Por qué me entretienes tú, Molín? ¡Déjala! Lo que pasa es que la gente Te pidió cabritos desde Monterrey ¿Sí te pareció cabrito, verdad? ¡Ponte esa! ¡Espérense hombre! ¡Ee! 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 ¡Esperate! ¡Chihuahua! 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 por estar aquí. Trae todas sus cosas. ¿Quién es? No se le olvidó el pantalón donde me explica. Lo que pasa es el capitán y tiene derecho. Tiene derecho. Tiene derecho y también del izquierdo. ¿Cómo no? ¡Y él es! ¡El Nupi! ¡Y él es actor, cronista! Representa más de 3.000 personajes. De Míquelo, sáquenle fotos. Son 5. 5, pero ya vienen multiplicados más porque ya le autorizó el productor Goyo que pueda hacer lo que quiera. No sé qué relación tenga con él. ¿Cómo con Memo? ¿Cómo con Memo Hierbas? Exactamente. Es más, le manda un saludo y un beso a Memo Hierbas. Mándale su beso. Besos a Memo. Todo el corrido, Memo Hierbas. ¡Y él es! ¡Y él es! ¡Ay, no nos aguanto! Espérate, no me sueltes así, hombre. Pareciamos viejos de ventrilo, pues, señor. ¡Yo nunca me quiero, 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 me quiero! ¡Cuáles son todos! Por fa... Ruso, Ruso, compartido. ¡Eh, dale, что ли! Por fa... ...'Vamos, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo... ¡Bumbia! 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 A toda la gente de Monterrey ¡Ay no! ¡Snuppy! ¡Súbete, Snoopy! Se bajó ¿A dónde? Oye, a toda la gente de Monterrey Vamos a un corte Pero nosotros aquí En la explanada de la Anderson Clayton Continuamos con más Y de verdad que gracias Gracias por ponernos el escenario En frente del sol Es padrísimo Aguátenme tantito Nada más dos horas y media Porque está No, 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 no tanto, gordo Oye, nadie trajo comida Por supuesto que sí Así es que cálmate ya Ya estuvo Déjala que baile Déjala que baile No, 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 no Llévenme a San Luis Potosí No, 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 no Espérate ¿Qué pasó? Es que es muy exigente Estrellita Y luego se siente porque no grita todo No, no, no Vas a ver ¿Qué pasó? Me acabo de hacer popó en serio, eh Maguito Pues es que me espantaste, hombre Como quiere, tú ya no controla Siempre traes pañal Te voy a azotar con él Te voy a azotar con él Ok Vamos a ver Si aquí en Francisco y Madero Son el lugar Con más gritos Déjala que baile ¡Sale! Venga Espérame Una, dos, tres No, no, no Párale, párale Te voy a azotar con él Te voy a azotar con él Te voy a azotar con él Azotarla con él Te voy a azotar con él Azotarla con él Ay, 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 ay Me gusta como lo mire Ay, dale, mami Me gusta como lo te guste Ay, dale, mami Qué barra lo de veras En serio, eh ¡Eres una coqueta! Coqueteando Gracias Ya, 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 ya Tranquila, eh Tranquilita ya Ay, ay, ay Ven acá No perdas el tiempo Aprovecha el momento Y tranquila Déjate llevar Échate pa' acá Dale, vamos ya Que llegaron los kilas Ay, ay, ay Estoy así Haciendo estiramiento Estirando Estírate el cerebro Lo que debes de hacer Fíjate Mayito Fíjate, hay algo Que me gusta de ti Seguimos ¡Vamos, ricos! No, 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 no ¡Fuerte! ¡Fuerte! Fíjate Ahorita que están cantando Me sentí como si estuviera En timbiriche ¿Por qué, Mayito? ¿Eh? Porque así gritaba Cuando cantábamos Es decir, estuve en timbiriche No es cierto Tú eras la ficha verde Ah, no, esos son otros, ¿no? ¿Sabes qué? Tú eres puro perreo Nada más, hombre Ahora llegó la hora del perreo Ahora llegó Tú lo quieres Pero no te atreves Tú lo quieres Pero no te atreves Quiero que todas las chicas Se vayan hasta abajo Quiero que todas las chicas Se vayan hasta abajo Ah, el arco ¡Tarán! ¡Maguito! Por eso te ponen El ojo morado ¿Usted qué me ve, viejo pelón? Oye, es el alcalde Ah, no ¿Qué pasa? Tenías que recordarme Que yo O sea ¿A ustedes preguntaron? No, ¿verdad? ¡Cállese la boca todavía! ¡No seas grosera, estrellita! Ok Tenías que recordarme Espérate, espérate Pues es que... ¿A qué te enojas, bebé? Pues es que yo soy la del ojo morado ¿A poco ustedes los golpean? ¡Sí, señor! ¡No, hombre, no digan eso, hombre! Tenías que recordarme Que yo Tengo el ojo morado Porque yo Sí, yo Yo Tengo el ojo morado Porque yo ¡Ah, hombre, ya, ándale ya, hombre! Sí, yo ¿Cómo dice Francisco Ibalero? ¡Ay, ay, ay, Francisco! ¡Ay, ay! ¿Sabes qué? Yo no puedo continuar Fingiendo que soy feliz ¿Por qué? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque el camadrógrafo huele feo No, hombre, no seas así Pues si vienes desde las siete de la mañana Tráigan a Yuli para que cante la canción, por favor Oye, Mayito Ella viene con su bigote La semana del bigote Sí, pues es la semana del bigote Más bien Lleva mes y medio con la semana del bigote Oye, Mayito Lo que pasa es que a mí me falta Un hombre ¿Estás hablando de mí? A ver, me gustaría un hombre valiente que venga para acá ¿Ah, sí? ¡Dóna! ¡Vas a ver! ¡Vas a ver, eh! Mira, Mayito Ya me volví a hacer Espérame, Tati A mí me gustaría Que mi nuevo novio trajera un pantalón de vestir Un pantalón de vestir Una camisa de rayitas Camisa de rayitas Que esté sentado al lado de una señora de azul Sentado al lado de una señora de azul Nada perdida, nada perdida Que tenga abrazada a una niña Que se esté riendo Y sobre todo que tenga cara de menso ¡Óyeme! ¡Es el alcalde! ¿Yo no dije que él? ¿Cómo no? Si está una señora de azul abrazando a una niña Que está aquí ¡Oh, no! ¡Profesor Jirafales! ¡Hombre! ¿Gusta pasar a tomar una tacita de café? Mi madre ¡Óyeme! ¿Cómo dijo señor alcalde? Mi madre ¿Que su mamá qué? ¡No hombre! Muchas gracias Que con gusto Con mucho gusto Pero ya te tengo la indicado ¿A quién? Ven amigo Ven Sí tú ven Ven Sí ven Córrele Córrele Ven para acá Siempre me tocan así Ven, ven, ven ¡Gracias! ¡Gracias!